Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Voy a hacer una canción ranchera. Una de esas canciones que parece que le pegan a uno en el tronco de la oreja. Es una canción que grabaron los Tres Haces, creo que por allá de finales de los años 50. Y la canción se llama Sufro Tu Ausencia. Y la dedico con todo mi cariño para mi hermano Oscar, que canta esa canción con un sentimiento fuera de serie. Muy fregón. Vamos a ver. Oí que te has ido tan lejos de mí. Comprendo lo mucho que sufro por ti. Que yo sin tu amor no puedo vivir. Por eso te pido que vuelvas a mí. Yo quiero tenerte muy cerca de mí. Yo quiero besarte y ser solo de ti. Quisiera sentirte, hablarte y amarte. Y nunca en la vida dejarte partir. Quisiera sentirte, hablarte y amarte. No importa que digan que lloro tu ausencia. Que digan que llevo clavado un dolor. Si lo que me importa es que tengas clemencia. Que sepas que te amo con todo mi amor. Yo quiero tenerte muy cerca de mí. Yo quiero besarte y ser solo de ti. Quisiera sentirte, hablarte y amarte. Y nunca en la vida dejarte partir. Muchas gracias. Amigos, los invito a suscribirse a este canal. El Peñabón. Por acá nos vemos pronto.